Hola a todos hermanos, bienvenidos nuevamente a este canal. El 26 de noviembre vamos a celebrar a Cristo Rey del Universo y pues bueno para ello en este vídeo quiero compartirles algunos cantos que pudieran ayudarnos para la celebración eucarística. Así que vamos a iniciar con el canto de entrada. El Señor es la tierra y cuánto la llena. El Señor es el orbe y sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la sentó sobre los ríos. El Señor es el orbe y sus habitantes. ¿Quién puede entrar en su recinto? El hombre de manos inocentes. El hombre de puro corazón. Portones, alzad los dinteles. Levantaos puertas antiguas. Va a entrar el rey de la gloria. Bueno, pues aquí tenemos nuestra opción para canto de entrada. Ahora vamos a escuchar la opción para el canto de comunión. Puertas, levanten sus tinteles. Puertas, levanten sus tinteles. El corazón se abren al paso del Señor, dando dolores y alabanzas en su honor. Te abro mi corazón, Rey de reyes y mi Señor, para que entres a morar y alabarte con todo mi ser. Recibe la adoración y también mi canto de amor. Y que toda la creación te exalte, Rey eterno. Y en alabanza en su corazón, Rey de reyes y mi Señor, para que entres a morar y alabarte con todo mi ser. Recibe la adoración y también mi canto de amor. Y que toda la creación te exalte, Rey eterno. Y en alabanza estalla el corazón. Muy bien, ahora finalmente vamos a tener la opción para nuestro canto de salida. Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empujan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados. El grito de guerra se escucha en la paz. Y que toda la creación te exalte, Rey de reyes y en todo lugar. Su enemigo sin duda perecerá. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor. Nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Pues muchas gracias, hermanos. Estas son algunas opciones de cantos que podemos utilizar para la celebración de la Sagrada Eucaristía. Espero que les sirvan y nos vemos en el próximo video.